Música Música Y para Miguel Malca Y Álvaro Cardenal Los periodistas de Raios Super 1 Música Claro que si Música Quintana Música 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 Cintura, 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 cintura Y los hombres, los hombritos Y llévenlo, ahí, báinalo Arcadio, somos los Tumis Feliz aniversario, ahí, hey A la G del Ingenio, y a Vicente Delgado A la señora Gensa Barros, con cariño La G del Ingenio, y a Vicente Delgado Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Esperando, esperando Esperando Esperando, 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 esperando